A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde integrantes del cártel de Sinaloa, Operativa MZ, exhiben los cadáveres de sus rivales, en el estado de Zacatecas. En el material, los sicarios del Mayo Zambada, exhiben y le prenden fuego, a los cadáveres de quienes se presume serían integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. De momento se desconoce si la grabación es reciente, o antigua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!